La ruta que os proponemos este año desde Taraná Viajes con Sentido a Laos y Camboya es un viaje en el que voy yo como guía acompañante y que venimos haciendo desde hace años y que hemos ido perfeccionando año tras año hasta dar con la que consideramos que es la ruta perfecta para conocer lo más interesante de los dos países. El objetivo del viaje es poder entrar en contacto con el lugar y sus habitantes, conocer su cultura y estilo de vida y empaparnos del ritmo de vida tradicional del sudeste asiático que en pocos lugares se puede vivir de una forma tan pura como en Laos. El ritmo de viaje está pensado para ir sin prisas pero al mismo tiempo ver un montón de cosas pero pasando pocas horas en la carretera. Empezaremos el viaje conociendo la preciosa ciudad de Luan Prabang, patrimonio mundial de la UNESCO, que es la capital del norte de Laos y sin duda una de las ciudades más bonitas de todo el sudeste asiático, junto al río Mekong y repleta de monasterios budistas en activo. Conoceremos sus lugares más destacados y entre otras actividades presenciaremos la ceremonia tradicional de entrega de ofrendas a los monjes. Además conoceremos los lugares más destacados de los alrededores de la ciudad incluyendo las cuevas de Paku, unas cuevas que están repletas de estatuas de Buda, donde llegaremos navegando por el río Mekong y las cataratas de Guangxi, que son quizás las más bonitas de todo laos, con unas piscinas de agua cristalina perfectas para bañarse. Después iremos un poco más al norte para conocer la espectacular región montañosa de Nong Kiao, junto al río Namu. Pasaremos una noche en una casa familiar de una aldea local, que será la única noche que no dormiremos en hotel y es una experiencia que nos permitirá tener un contacto muy directo con la población local y al día siguiente haremos una actividad muy divertida, organizada por los aldeanos, con lo que aprenderemos todos los pasos de la elaboración tradicional de los tejidos de laos. En Nong Kiao tomaremos un barco tradicional de cola larga para navegar por el río Namu y haremos una caminata entre rozales hasta una catarata escondida en la selva, donde podremos bañarnos. Para terminar con Laos bajaremos dirección a la capital, atravesando una de las regiones montañosas más espectaculares del país y nos detendremos un día entero en Bangbieng para explorar a sus preciosos entornos naturales de montañas calcáreas repletas de cuevas junto al río Namsong y los arrozales. En Vientan, la capital, visitaremos los lugares más emblemáticos incluyendo el monasterio Bat Simua, que es un lugar perfecto para observar lo que son rituales budistas diarios. Y aquí ya dejaremos lo que es Laos y volaremos hacia Camboya. Hay que destacar que a pesar de ser países vecinos, lo que veremos en Camboya no tiene nada que ver con Laos y es un hecho que hace que el viaje todavía sea más variado. Phnom Penh es una ciudad muy bonita, muy grande y vibrante, con mucha vida en las calles. Igual que en el resto del viaje, los alojamientos que tendremos están en una ubicación muy céntrica, hecho que permite que os mováis por vuestra cuenta con facilidad cuando tengáis tiempo libre. Después de conocer los lugares más interesantes de la capital, de visitar algunos mercados y andar por las calles del centro para captar el pulso de la ciudad, iremos por carretera hasta Siem Reb, parándonos por el camino para conocer el mercado de las arañas y también las ruinas gemeres de Sambor Preycuc, que son patrimonio mundial de la UNESCO y muy pocas visitadas. Desde Siem Reb tendremos dos días enteros para conocer sin prisas una de las maravillas del mundo, los templos gemeres de Angkor, incluyendo los templos de Angkor Bat, Angkor Tom y el Taprom, que es el famoso templo de las raíces, entre otros. Además, visitaremos una aldea flotante del lago Ton Lesab, que es el lago más grande del sudeste asiático, y terminaremos el viaje haciendo un divertido curso de cocina gemer. No sufráis porque las cocineras profesoras se van a asegurar de que salga todo bien rico y acabe a ser nuestro almuerzo. Un viaje realmente espectacular. ¿Te apuntas? ¡Gracias!